Amor mío Yo te pido que me escuches por favor Si en el cielo tú te encuentras y te acuerdas de mi amor Ese amor que nos uniera en mi nunca de morir Y te pido me perdones por lo que te hice sufrir Pediré a Dios que me perdone Y me quite ya este sufrimiento Nuestro nido hoy quedó vacío Y está triste por la soledad Amor mío Yo te pido Que me escuches por favor Y que Dios le mande alivio A mi terrible dolor Amor mío Pediré a Dios que me perdone Y me quite ya este sufrimiento Nuestro nido hoy quedó vacío Y está triste por la soledad Amor mío Amor mío Yo te pido Que me escuches por favor Y que Dios le mande alivio Y que Dios le mande alivio A mi terrible dolor Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío